Esta noche creo que cabe en una caguama Todo lo que siento, todo lo que siento Esta noche creo que cabe en una caguama Todo el universo, todo el universo La noche me llama, me busca, me quiere sanar Volví a las calles de la soledad La herida está abierta y no quiere dejar de sangrar Somos culpables de este final La vida nos cambió, lo nuestro se rompió Y todo este amor quedó flotando en la nada Quizás sea lo mejor poder decir adiós Por fin poder bajar las espadas Esta noche creo que cabe en una caguama Todo lo que siento, todo lo que siento Esta noche creo que cabe en una caguama Todo el universo, todo el universo Esta noche creo que cabe en una caguama Todo lo que siento, todo lo que siento Esta noche creo que cabe en una caguama Todo el universo, todo el universo No entiendo No entiendo, no Que por amor he perdido la cabeza Cae en la trampa de tu chiste y tu belleza Volviendo Notas de voz con tu canto de sirena Esta tristeza que me mata y me envenena Cae en la trampa de tu chiste y tu belleza Esta noche creo que cabe en una caguama Caguama Esta noche creo que cabe en una caguama Caguama Esta noche creo que cabe en una caguama Caguama Cabe en una caguama Cabe en una caguama Cabe en una caguama ¡Gracias!